Está por finalizar el curso 2021 en la Universidad Cienfueguera. Mientras algunos docentes cierran evaluaciones, en otros espacios se realizan los últimos exámenes del periodo y por otra parte se capacitan a los egresados que asumirán el magisterio en la institución. Comenzamos recientemente la preparación pedagógica para ya como tal prepararnos más específicamente en nuestra labor educativa y formativa de los nuevos valores en los estudiantes aquí de la universidad. También ya estamos comenzando un curso de ciencia, tecnología y sociedad brindada por las facultades de ciencias sociales que esto ya nos permite interactuar en la formación de nosotros como profesionales no solo en el área científica. Yo por ejemplo que soy físico no solo en la parte científica sino también en la parte humanista que es lo que requiere actualmente la revolución de un profesional que tenga estas aristas. La etapa académica que casi concluye impuso no pocos retos para la comunidad universitaria. Ha sido un poco difícil porque también con el día de la pandemia, las clases virtuales, ha sido un poco trabajoso. Aprendimos bastante a pesar del corto tiempo que tuvimos, fueron cuatro meses y un poco, pero bueno al final salimos bien y esperamos que el curso que viene sea más largo y haya más tiempo para no prepararse, pero sobre todo fue bastante bien. Nos enseñó a trabajar de nuevas maneras, ya sea la plataforma digital, el trabajo a distancia. Seguramente que aunque ya digo fue corto, nos llenó a tantos profesores como estudiantes en este año de forma típica. Ahora estamos en proceso de evaluación y creo que los estudiantes se sienten un poco seguros de toda la preparación que se ha dado en este proceso. Dígase que las clases virtuales, aunque hemos ganado, no es lo mismo como la presencia del profesor, pero nos ha facilitado, dígase, toda esta etapa tan difícil de pandemia, no perder ese intercambio, esa interacción con los estudiantes. La presencialidad, bueno, pues se vio totalmente limitada en un determinado periodo. Cuestión que es muy importante, ese intercambio directo, cara a cara, pues ver todas las reacciones de las personas, que las personas también vean las tuyas. Pero por otra parte también te impone un reto, digamos, te hace una nueva demanda de preparar clases a distancia, cómo llegar a los alumnos, cómo entonces estos contenidos puedan ser atractivos, motivantes y puedan ser aprendidos por ellos y, bueno, también por ti, bajo una nueva perspectiva. Tenemos que significar, entre las cosas importantes de este curso académico, el papel de nuestro estudiantado, de la Federación Estudiantil Universitaria, en todas las tareas en función de esta situación epidemiológica y de todas las tareas que han sido convocadas por la universidad. Yo creo que está entre las cosas que distinguen el funcionamiento de este curso académico 2021, que debemos concluirlo ya el 31 de marzo. El próximo 18 de abril iniciará el curso 2022 para la Casa de Altos Estudios. Entre las novedades de la etapa está el incremento de cinco programas de formación de ciclo corto que se incluyen a los tres ya existentes. Entre ellos figuran las carreras para intérprete de lengua de señas y auditoría. El programa de educación superior de ciclo corto de comercio agropecuario que tributa una demanda de la empresa de acopio. Yo creo que es importante esto, que hoy nosotros podamos satisfacer esas necesidades que nos está demandando esta empresa. De igual manera, debemos abrir el programa de educación superior de ciclo corto de agua y saneamiento, que también es una demanda de la empresa de acueducto y alcantarillado. Por otra parte, la Dirección Provincial de Trabajo nos ha demandado la apertura del programa de educación superior de ciclo corto de trabajo social, por lo que significa esta figura en el desarrollo de nuestras comunidades. Más de 7.500 estudiantes es la matrícula que en proyecciones tiene la institución para el curso 2022. Continúa como esencia que desde la formación del pregrado, la universidad contribuye al desarrollo local para el impulso de estrategias económicas y sociales en la provincia. Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.